1, 2, 3, aquí vamos otra vez raza, espero que anden bien, porque hoy les tengo una casa de 4 cuartos, 2 baños, así es raza, y aparte está en una muy buena área en Stockton, está por la Country Club, así es raza, en la Country Club, cerquita del campo de golf de Donald Trump, a los que no sabían, el campo de golf de aquí de Stockton es de Donald Trump, no sabían, ya supieron, pero bueno raza, esta casa realmente tiene 4 cuartos, 2 baños, tiene un garage, los cuartos están muy grandes raza, muy 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 grande, lo que pasa que aquí realmente está enseñando cómo dejaron la casa, dejaron bien puerca los otros renteros, así que no se asusten, no se asusten, porque así la dejaron, pero si tú andas en busca de esta casa, esta casa va a estar en un mes raza, la van a renovar totalmente, desde pies a cabeza, esta es la sala raza, sí, esa es la sala, la sala parece un centro de convenciones, de convenciones, otra cosa raza, te quiero invitar a que bajes la aplicación y barra app en iPhone y en Android, descarga la raza, los mejores negocios, la mejor música, no hay comerciales, también te quiero invitar a que vengas a SNS Auro C2830 North Wilson Way en Stockton, si ocupas una banda, un tamborazo, un grupo norteño, echa una llamada, se vienen las fiestas raza, hazle una fiestita a tu familia, a tu hijo, a tu esposa, una serenatita, se la merece tu señora, tantos corajes que le haces pasar, y si quieren también tengo salones y ranchos para fiestas en Gol, en Stockton, en Loday y en Tracy, bien, si ocupas promocionar, rentar uno de tus locales o propiedades industrial comercial, yo te puedo ayudar, pero baja mi aplicación y barra app también puedes entrar a ibarra.com, ibarra app.com, sígueme en todas las redes sociales, ibarra oficial, ibarra app, ángel ibarra oficial, y sígueme en whatsapp también raza, ahí puedes ver todo lo que tengo, así que si te gusta esta casa, ya sabes raza, ve aplicando desde ahorita, que hasta el próximo mes, no te voy a esperar raza, lamentablemente, como ustedes saben, está viniéndose mucha gente, Colombia, Venezuela, Guatemala, Honduras, hasta todos los homeless, y otras personas que están viniendo de otros estados a California, por eso mucha gente anda batallando. Si quieres comprar tu casa, ya estás harto de rentar, júntate con tu hermano o tu hermana, tu mamá o tu papá, cómprense una casa, ¿y quién los puede ayudar? Pues claro, yo, yo merengue, es tu amigo ángel ibarra, tenemos los mejores préstamos, para que tú compres tu casa, ya no tires el dinero a la basura, tienes que comprar tu casa, sueña, visiónate en una casa, por muy fea que esté, pero que sea tu casa, y no esté tirando ese dinero a la basura. Recuerda, tu amigo ángel ibarra te puede ayudar. Raza, cuando me llamen, si no les contesto, por favor, mándeme un mensaje de texto, texto directo o whatsapp directo, creo que es mejor que me manden mejor texto. ¿Ok, raza? Y si ocupas una aseguranza, vámonos a Fiesta Insurance, de Stockton, Mateca, Tracy, Concord, Backup, Fairfield, Servicios de DMV, y hacen sus taxis en Fiesta Insurance. ¿Ocupas ponerle chau support? ¿Ocupas algo ayuda en inmigración? Un DIY, llámame. Los mejores negocios y la mejor música, están aquí, en ibarra app, descarga la aplicación, en iPhone y en Android. ¡Ajoy!